¡Señores! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Oye, esto dice! Parece lo mismo, pero... México, México Y por las dos de mía, que solo tiene lo mismo México, México Y por las dos de mía, que solo tiene lo mismo México, México Un poquito, todo por el estilo parecido Mami, yo no tengo la culpa de ser tan recodudo Yo ponía a los niños y a él de que era un menudo Menudo estilazo tiene, dicen algunos Y el que dice lo contrario que todo es Yo la recojo el monocinio para que un chulo Le cuento un par de batallas para ser bien chulo Cuando tenga miedo, imagina los desnudos Aquí mucho, cuca aquí, nada más de molludo ¡Oye! Tengo estos libres ojo de chifre En los museos van a acabar la polla que pinte los tupides Con las piratas de que sabe Busco un memos de la veli Pero solo ha visto el dices Lo que toma fresco, cuma fruto y demás dicen ¿Qué dicen? El jugo lo maldices ¿Cómo dicen? Pero no me hagas caso, mamá, bitch Quiero irme de mirar pa' Miami Beach Una foto de tu culo de Brasil Me dejaste loco con el ocají Pa' el pata cruel a decir Amarillo, químil Punto, químil Punto, químil Tu destino es como la solteza de un happy beat Me dejaste atrapado Amarrado a la guía del cerro carril Pero estoy chichi Mira, ahora viene el fribillo Primero pa' la izquierda y luego pa' la derecha Luego Parece lo mismo pero es verdad distinto Oye Buena corte mía que son los que te lo pico Oye Oye No te lo dejando pero no te lo confico Oye Un poco de todo por el estilo Mario Pinto Oye Cuidado, esto ha explotado Como el puro de pelo desconado Y me ha fringado Y soy cabelay como hacendado Tengo al tamaño mal apartado Y mi pelo alborotado Ah Desapercibido Muchos adultos combinados con estilo Pero bueno este tipo de donde ha salido De la casa de su abuela Nina bendecido Esto es un movimiento artístico Estando guapo y encima no lo entiende ni Cristo Ah Como sabéis de mamón y que soy otro mito De mi dos flow vejito salida Dele un buen mi vental Nunca esperas nada igual El canario de tomaco barato en la capital Deportamos en prestar ¿Cómo va señores? Parece lo mismo pero no lo es ¿Cómo va señores? Es un movimiento artístico Es un movimiento artístico Es un movimiento artístico ¿Cómo va señores? Parece lo mismo pero no lo es De tal instinto Oye Me grita No se lo descarto pero no lo confirmo Pequitón Pequitón Gracias por ver el video.